Hola, soy Juan Pablo y lo que sé sobre Karen Torres, que es una nadadora olímpica y ha roto muchos récords. Karen Torres es la mejor nadadora, nos representa aquí a Bolivia y es la mejor. Es una nadadora profesional. Es otra meta, es ir a otra olimpiada. Creo que Karen va a ser una gran ganadora y llegue a su meta. Hola Pica, soy Karen Torres y estoy entrenando para irme al Mundial de Barcelona. ¿Qué es la nadadora? Llegar hasta donde estoy ahora, asistir a los Juegos Olímpicos, que fue mi mayor sueño desde que era niña. Mi nombre es Ignacio Claure, soy el novio de Karen. Yo conozco a Karen desde hace unos 8 años más o menos. La conocí en la piscina. Primero, bueno, ella estaba en otro carril porque yo era nuevo y bueno, como que la veía como mucho mejor. Luego nos fuimos haciendo amigos y bueno, después novios. Yo tuve la oportunidad de viajar a los Juegos Bolivarianos con Karen. Llevar la bandera de Bolivia en la inauguración fue el mejor recuerdo que tengo, el mejor recuerdo que me ha dado a la natación hasta este momento. Fue muy emocionante ya que como su carrera sede, entonces tenía todo el estadio pendiente de lo que ella hacía. Sí que tenía mucha presión, pero a pesar de todo disfruté mucho. Fue la mejor experiencia que tuve en mi vida y pues espero que se repite en el Río de Janeiro. Estos son reconocimientos de parte del Servicio Departamental del Deporte, de la Gobernación, de la Prefectura, de la Federación Boliviana de Natación. Bueno, una competencia, primero, la primera competencia que tengo soy yo, tratar de viajar mis propias marcas, superarme a mí misma. Después en este mundial voy a tratar de competir con las sudamericanas, tratar de ubicarme en un buen puesto entre las primeras tres de Sudamérica. Bolivia está muy atrás de otros países. ¿Por qué? Porque Bolivia es un país que el deporte es totalmente amateur. Yo, por ejemplo, solo tengo el apoyo de mi familia. Mi familia me sustenta económicamente en todo. El Estado no apoya, la empresa privada muy poco. Está empezando, sí, es muy bueno, son muy buenos pasos. Pero no podemos comparar con otros países que su gobierno les da todo, les apoya todo y son profesionales del deporte. Yo soy la mamá de Karen. Desde muy niña ha seguido su carrera para entrenar a las seis de la mañana, a mediodía, en la noche. Y bueno, se puede decir que yo soy la primera fan de mi hija. Las metas que tengo en el futuro son sacar una medalla de oro en un sudamericano, poder asistir a los siguientes Juegos Olímpicos, que son en el Río 2016, poder mejorar la ubicación que logré en Londres. Bueno, ubicarme dentro de las primeras 20 nadadoras del mundo. Que Diosito me la cuide mucho y que siga adelante hasta las siguientes Olimpiadas que son en el Brasil.